La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7, la emisora católica del Táchira. La ternura del Padre, la amistad del Señor Jesús y la alegría del Espíritu Santo inunden por completo nuestros corazones. La liturgia de este tercer domingo de Pascua insiste en que la muerte de Jesús no hubo fracasos sino gloria. Todo sucedió exactamente como debía haber sucedido. Todo ha sido un éxito, el mayor de todos los éxitos de la historia. En la persona de Jesús resucitado, todo resucita, no hay fantasmas. Todo gana vida nueva, todo tiene sentido, todo se convierte en gloria. Seguros de la presencia del resucitado, aquí y ahora en medio de nosotros, pongámonos de pie y vivamos con gozo la fiesta de nuestra fe. Preside la Eucaristía el Padre Miguel Villamizar. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. Jesús con su noticia los caminos recorría, tres años eran poco para el fuego que llevaba. Los cerros y los valles a pie los caminos caminaba y con su gran noticia los lagos navegaba. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por todas las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Gabriel Solano, por José Alberto Penayo, a un día de su novenario, y por Oscar Augusto Burgo Rivera. Por Anunciación Orduz, por Elsa Roja, también por todas las benditas ánimas, la más olvidada, y por Cruz Delia García de Blanco. Por la salud mundial, por la salud y pronta recuperación de todos nuestros hermanos enfermos. Por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, del Padre Víctor Quintero, de Doris Viva, y también por todas las familias del mundo. En acción de gracias a Jesús y a María Santísima por los cumpleaños de Jonathan Valencia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Oremos Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu Al devolvernos la dignidad de hijos tuyos Conciernos a guardar lleno de júbilo y esperanza El día glorioso de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús A quien ustedes entregaron a Pilato Y a quien rechazaron en su presencia Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad Rechazaron al santo Al justo Y pidieron el indulto de un asesino Han dado muerte Al autor de la vida Pero Dios lo resucitó De entre los muertos Y de ello nosotros somos testigos Ahora bien Hermanos Yo sé que ustedes Han obrado por ignorancia De la misma manera que sus jefes Pero Dios cumplió así Lo que había predicho por boca de los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por lo tanto Arrepiéntanse Y conviértanse Para que se les perdonen sus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor En ti Señor confío Aleluya Tú que conoces lo justo de mi causa Señor responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias Apiádate y escucha mi oración En ti Señor confío Aleluya Admirable en bondad Ha sido el Señor para conmigo Y siempre que lo invoco me ha escuchado Por eso en él confío En ti Señor confío Aleluya En paz Señor me acuesto Y duermo en paz Pues solo tú Señor Eres mi tranquilidad En ti Señor confío Aleluya En ti Señor confío Aleluya Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijitos míos Les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca Tenemos como interceptor ante el Padre a Jesucristo El justo Porque él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero En esto tenemos una prueba De que conocemos a Dios En que cumplimos Sus mandamientos Quien dice Yo lo conozco Pero no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios Ha llegado a su plenitud Y precisamente En esto Conocemos que estamos unidos a él Palabra de Dios Y alabamos Señor Jesús es Jesús El Señor Jesús es Jesús El Señor Jesús es Jesús El Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero Él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surge en duda en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóqueme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni hueso Como ven que tengo yo Y le mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer De pura alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer Delante de ellos Después le dijo Lo que ha sucedido es aquello De que les hablaba yo Cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse Todo lo que estaba escrito En mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salvos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías tenía que padecer Había de resucitar de entre los muertos Al tercer día Y que sus nombres Se habían de predicar A todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Tercer domingo de Pascua Y las liturgias de hoy Nos hablan Sobre la aparición de Jesús A los apóstoles Durante el tiempo de Pascua Desde el domingo de resurrección Durante todos estos tiempos Vamos a ver a Jesús Resucitado Jesús que está vivo En medio de nosotros Así como en Semana Santa En cuaresma Se hace el Vía Cruci En tiempo de Pascua Tenemos el Vía Lusi Y hemos en los textos De la Sagrada Escritura Vamos a escuchar Esos textos De que Cristo está vivo Y de que Cristo Ha resucitado Y que se le aparece A los apóstoles Hoy tenemos la experiencia En la primera lectura De los hechos de los apóstoles Pedro es una persona Que lleva adelante Esta misión Y antes ellos Tenían miedo Eran Se encerraron En sí Y temían A ser También Condenados A muerte Pero Jesús Les abrió El entendimiento Por eso es importante El compartir El pan Hoy Empieza el Evangelio Que los discípulos De Maús En el camino Jesús les abrió El entendimiento Y contaron Toda esta experiencia Viva De Jesús Presente Y en este tiempo De la resurrección Las apariciones De Jesús Como Cristo Resucitado Y que está vivo La enseñanza Son tres cosas Importantes Primero Una fe Viva No una fe Muerta Y a veces Decimos Que somos Católicos Que estamos Bautizados Y que hemos Hecho muchas Cosas buenas Especialmente En la doctrina Pero esa fe Tiene que ir Acrescentándose Los discípulos Desde un principio Tenían miedo Pero Jesús Les abrió El entendimiento Y esa fe Fue creciendo Fue madurando Y dan la vida También Por Jesús El segundo motivo Es la esperanza La esperanza Nosotros vivimos En esa esperanza De que Cuando dejemos Este mundo Aquí Vamos a estar Cara a cara Con el Señor Vivir de esperanza Cuando muere Algún familiar Algún amigo Ellos No que Los olvidemos Siempre los recordamos En la oración Pero es importante De que Pensar En esa resurrección Viva de Jesús Que también Nosotros Vamos a Resucitar Con Él Hoy estamos De paso Nuestra vida Es corta Aquí Pero en la En la eternidad Vamos a estar Más tiempo Con Él Y en el tercer Momento Es la alegría La alegría Cristiana Tenemos que Estar alegre A veces A veces Nos critican A nosotros Porque Dicen que Somos una iglesia Muerta Pero no es así La alegría No es tanto Gritar Saltar La alegría Se manifiesta De muchas maneras Y el domingo Es un día especial Para la alegría De Cristo Resucitado Somos alegres Y los católicos Somos alegres Y compartimos La alegría Cristiana Estamos alegres Porque Cristo Ha resucitado Y porque está vivo Y se hace presente En medio De nosotros Hoy Hemos escuchado En la primera lectura Los hechos De los apóstoles Y Pedro Habla De esa experiencia Vivida Todo el acontecimiento Que pasó Con Jesús Y el habla De que Así como Jesús murió Resucitó E hizo todo Por cada uno De nosotros Ellos también Tienen que dar La vida Por Jesucristo Recuerde Lo que les pasó En las prisiones A ellos Los mandaban A callarse La boca Los metían Presos Los golpeaban Los trataban Mal Y con todas Estas humillaciones Nunca dejaron De predicar A Cristo Vivo Y resucitado Esta es la experiencia De los primeros cristianos Las primeras comunidades Cristianas Especialmente De los apóstoles Que Con fe viva Con esa esperanza Cierta Y esa alegría Iban anunciando También A las comunidades El reino De Dios Y especialmente De que Cristo Está vivo Y que ha resucitado Y hoy tenemos La experiencia De Pedro Hablando de esto Hablando de su propia Experiencia De que Él no se va A callar Y de que Hay que Obedecer a Dios Antes que a los hombres Yo creo que Esa experiencia No que la vivimos Así como Estas comunidades Cristianas Pero en muchas Partes No se puede Predicar Libremente O celebrar La Eucaristía Así como Ustedes la están Escuchando por la radio O los que están Aquí presentes Y tenemos Tenemos la riqueza Tenemos la bendición De Dios De poder participar En vivo De esta Santa Eucaristía Si a nosotros Nos dicen Mire no puede ir Más a misa No puede escuchar Más la palabra Y lo vamos a meter Por dos o tres días En la cárcel Pero ustedes No tienen que Con la religión Católica No tienen que Hacer más nada Los discípulos Tomaban más Valentía Ellos no temían A las autoridades Y salían Contemplando Gozando A Cristo Decían Esto En testimonio De Cristo Que está vivo Y que ha resucitado Pues eso es lo que Nos comenta hoy Primera lectura Que hemos escuchado Hay otra parte Que dice Ustedes hermanos Ahora bien hermanos Yo sé que ustedes Han obrado Por ignorancia De la misma manera Que su jefe Pero Dios Cumplió así Lo que había Predicho Por boca De los profetas Que el Mesías Tenía que padecer Por lo tanto Arrepiéntanse Y conviértanse Para que se les Perdonen Sus pecados Algo muy importante En la vida Cristiana Arrepentirse De los pecados Y convertirse Yo me puedo Arrepentir Pero no me puedo Convertir Tienen que Ir las dos Cosas Iguales Si yo pido Perdón De mis pecados Me arrepiento Pero viene La conversión Que era lo que Les pasaba A los discípulos Estaban ahí Por miedo No salían A predicar La palabra De Dios Pero Jesús Les tocó El entendimiento Se arrepintieron Se convirtieron Y llevaron A todas Estas comunidades A Cristo Resucitado Esta es la enseñanza De la primera Lectura En el salmo De hoy Salmo 4 En ti Señor Confío Poner Nuestra mirada Nuestro corazón En el Señor Confiamos En muchas cosas Muchas personas Nos dicen Mire allá Están haciendo Esto Allá Si usted va Hay gente Que cree En cosas Que no son De Dios Y por eso Pedro dijo Hay que obedecer A Dios Antes que a los hombres Y poner la confianza En Dios Muchas personas Nos pueden engañar Y dice Mira aquí hablamos De Dios Aquí hablamos De la Virgen Aquí hablamos De las cosas De la religión Católica Se pueden ir Metiendo Pero nos pueden Engañar Y lo que dice La palabra Que hay falsos También profetas Y En este caso Del Evangelio Es poner Nuestra Confianza En Dios Estoy enfermo Si no confío En Dios No me voy a curar Estoy buscando Trabajo O tengo un problema Familiar Si yo no le pido A Dios De verdad A Dios Hay que pedirle De corazón Y de rodilla Y si no pongo Mi confianza En Él Ah voy a pedirle A Dios A ver si las cosas Se resuelven Y así no son Las cosas Si no Yo he visto Muchos milagros De muchas personas Que no solamente Un día Si no lo hacen Constantemente En su oración Que les van pidiendo A Dios Y Dios Les abre El camino Entonces el salmista Nos invita a eso A poner la confianza En el Señor No en otro Ah yo confío Más en la vecina O mi amigo O mi amiga Si estamos Con Dios No hay problema Pero el problema Es que a veces Nos olvidamos De Dios Y lo colocamos En el último lugar Y Él tiene que ser El centro Y el primer lugar En nuestras vidas Segunda lectura De hoy Hoy Hemos escuchado A Juan Que nos habla De las personas Que pecan Si alguien Peca Tenemos una persona Ante el Padre De Jesucristo El justo Una persona Que intercede Para el perdón De los pecados No solamente Por los nuestros Dice la palabra Sino por los El mundo entero No es que Como Dios Murió Y resucitó Yo voy a cometer Los mismos errores Que cometo En la vida Para eso Se necesita Reactificar Pedir perdón Y la conversión Que hemos hablado Hoy En las lecturas Y aquí nos habla De los mandamientos Los mandamientos De la ley de Dios Son importantes En la vida cristiana Y ahí nos habla Especialmente Hoy Que hay que cumplir Los mandamientos En esto Tenemos prueba De que conocemos A Dios En que cumplimos Su mandamiento Especialmente En el quinto Mandamiento No robar En el sexto No cometer Actos impuros En el séptimo No matar Y en el octavo No decir Falsos testimonios Ni mentir Especialmente En esos mandamientos Si le decimos A Dios Que lo amamos Y que cumplimos Los mandamientos Y no estamos Cumpliendo Con estas normas Dice San Juan Hoy En esta segunda Lectura Que somos Unos mentirosos Pero Si no cumplimos Los mandamientos Pero si lo cumplimos El amor de Dios Llega a nuestra Plenitud En el evangelio De hoy Tenemos La experiencia De los discípulos De Maús Jesús Que se le presenta A ellos Le abre El entendimiento Y que importante Es la comida Lo reconocieron Se le abrieron Los ojos El entendimiento Al partir El pan Por eso Es importante El pan En la comunidad Cuando uno celebra La Eucaristía Compartimos La fe Compartimos Las oraciones Compartimos También La palabra Pero compartimos El pan Y necesitamos El pan Eucarístico Para que Nuestro conocimiento Para que Jesús Nos ayude A nosotros A ese alimento Espiritual Que es necesario De conocerlo A partir A partir Del pan Entonces La primera Experiencia De esta Primera lectura Es conocer A Jesús El conocimiento Que tenemos De Dios Porque A Jesús No solamente Se le conoce En una imagen Sino En la fe Lo que hablamos Hace rato En la esperanza Y también En esta alegría Cristiana Hoy En el evangelio Jesús Nos da La paz Y por eso Él empieza Con ese saludo La paz Este con ustedes Pero aquí Viene Una cosa Que lo confunden A él Como un fantasma Tienen miedo Este Se esconden Y Jesús Les quiere dar ánimo A estos discípulos Y por eso Los anima A salir A evangelizar Y a llevar La buena noticia De Dios Nos regala Su paz Pero ellos Desconcertados Dice la palabra Y lleno de temor Creían ver Un fantasma Jesús hizo Todo lo posible Para que ellos Creyeran Que era El Jesús Resucitado Y el que está vivo Y la única manera Que lo entendieron Ellos Porque es un fantasma No se ve No come Tienen algo De comer Tenían pescado Asado Y Jesús Comió Delante De ellos Y ellos Se llenaron De alegría Dice la palabra A reconocer A Jesús Y eso Es lo que nos Hace falta A nosotros Muchas veces En la vida Cristiana Como era Comer el pan Eucarístico No solamente No solamente Nos llenamos De la palabra Sino que Necesitamos También De este pan Sacramental Lo recibimos Sacramentalmente Y los que no pueden Los que escuchan La misa Lo reciben Espiritualmente Esa fue La experiencia De hoy De este evangelio Pero el evangelio No termina Solamente Con eso Que Jesús Le abre El conocimiento Les quita El miedo Ellos Se ponen A evangelizar Sin miedo Ni temor Sino que El evangelio Termina Exhortándonos También a nosotros Para darnos Ánimo Se les abrió El entendimiento Para que Comprendieran Las escrituras Y le dijo Está escrito Que el mesía Tenía que padecer Y que había De resucitar De entre los muertos Al tercer día Eso lo profesamos En el credo Jesús Resucitó A los cuantos días Al tercer día Jesús no está muerto Él está vivo Y por eso Le hace entender A los discípulos Que le den comida Porque lo veían Como un fantasma Y hoy en día Muchas personas No creen En Jesús resucitado Se quedó muerto En la cruz Él bajó Él vino para acá Para que nosotros También tuviéramos La experiencia De ese Que él está vivo Hay una canción Muy bonita Vive Jesús Que a veces La cantan Después de la consagración Él vive Él está vivo Y esa es la experiencia También de Cristo Resucitado Y termina El evangelio En lo siguiente La necesidad De volverse A Dios Para el perdón De los pecados Necesitamos eso Tantas personas Que se han ido Fuera de la parroquia O han escuchado Eucaristía Se han olvidado De Dios Y cuando vuelven Vuelven Con mucho ánimo Con mucha alegría Piden perdón De su falta Y eso es La experiencia También De la alegría Cristiana Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Ponzu Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subo a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivo Se ha muerto Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Oración De los fieles En el día Del Señor Como comunidad Orante Supliquemos Le damos a Dios Padre Que siempre está atento A nuestras plegarias Y digamos todo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que la Iglesia Enviada a anunciar La alegría pascual Pueda difundir ampliamente Su confianza en Jesús En quien cree Y en quien espera Oremos Te lo pedimos Señor Para que una caridad activa Haga visible también en Venezuela La fe que profesamos Sintiéndonos responsables Los unos de los otros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que las familias Y comunidades Que se sienten paralizadas Por el miedo Y la angustia Acojan la fuerza Que les trae El Cristo resucitado Oremos Te lo pedimos Señor Para que también hoy Jesús Abra nuestro corazón Al entendimiento De las Escrituras Y nos haga testigos Creíbles De su Evangelio Oremos Te lo pedimos Señor Para que cuantos Participamos De esta Eucaristía Traigamos aquí Todos los sufrimientos Del mundo Y ofrezcamos Un sacrificio Agradable a Dios Oremos Te lo pedimos Señor Por las intenciones Que hemos traído Cada uno de nosotros Hoy a la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén También Quienes nos escuchan A través de Radio Natividad Y las diferentes redes sociales Para que Dios Nos ilumine Nos ayude Nos llene de fortaleza Y aumente la fe Oremos Te lo pedimos Señor Por las intenciones De las personas Que participan diariamente Del Santo Rosario También por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Steven Por Gabriel Solano José Alberto Penayo Oscar Augusto Cruz Delia Anunciación Orduz Elsa Roja Roguemos al Señor Por la pronta recuperación De todos nuestros hermanos Enfermos De Monseñor Mario Moronta Del Padre Joel Escalante Del Padre Esteban Galvi Del Padre Víctor Quintero De Doris Viva Roguemos al Señor Por todas las familias Del mundo entero Y en acción de gracias A Jesús y a nuestra Madre Santísima Por los cumpleaños De Jonathan Valencia Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos a Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar En nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Y hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Acepta Señor Los dones Que te presentamos Lleno de júbilo Por la resurrección De tu Hijo Y consenos Participar con él Un día De la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con nuestro espíritu Levantemos el corazón Lo debemos levantar De la felicidad De la felicidad Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede Por todos ante ti El que inmolado En la cruz Venció a la muerte Y una vez muerto Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Osana, los ángeles Cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Osana, osana Osana, los ángeles Cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracia Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Payala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Del Padre Steven De Gabriel Solano De José Alberto Penaño De Oscar Augusto Elsa Roja Anunciación Orduz Y Cruz Delia Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Almítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos Llenos de alegría Por ser Hijo de Dios Digamos Confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder La gloria Por siempre En su vida Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Y esté siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Hermanos Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitado A esta cena Señor Señor No estoy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Sonido Verso Ven Ett El pecado Ver Sol Sus Eso L Amén. 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 Y para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan Es un deleite para mi Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre en mi Jesús Es un deleite para mi Es un deleite para mi Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre en mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan El momento de la acción de gracia Donde damos gracias a Jesús por la Eucaristía Por las personas que la hemos recibido sacramentalmente Y por los que nos siguen por las redes sociales Especialmente por Radio Natividad Que no han podido recibirlos sacramentalmente Si no lo hacen espiritualmente Jesús nos invita hoy En este día Alegrarnos cuando estamos con Él Los discípulos se alegraron A reconocer a Jesús Nosotros nos alegramos en este momento De haberlo recibido Espiritual o sacramentalmente Y por eso nuestro corazón Está disponible Para cumplir su santa voluntad Gracias Jesús por tu palabra Gracias por la Eucaristía Especialmente este pan eucarístico Y por las cosas buenas que nos regala cada día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua al costado de Cristo Lávano Pasión de Cristo Confórtano Oh muy buen Jesús Óyeno Dentro de tu llaga Escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos Y alabes Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Y bendito es el flujo de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Mira Señor con bondad a estos hijos tuyos Que has renovado por medio de los sacramentos Y condúcelos al gozo eterno de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la bendición vamos a hacer la oración a San José En este año a José A nuestro padre San José A ti bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios os tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas benigno los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorra nuestras necesidades Protege oh prudentísimo custodio de la divina familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción Asiste uno propicio del cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de la tiniebla Y como en otro tiempo libraste a San niño Jesús De la inminente peligro de la vida Así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegernos con perpetuo patrocinio Para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar así en los cielos las eternas bienaventuranzas Así sea El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Pueden irse en paz Gracias a Dios María, ven, María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú María, ven, María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén